Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información relevante relacionada con los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que hace aproximadamente un mes hubo la toma o la famosa toma por parte de supuestos adeptos al presidente o al expresidente Donald Trump del Capitolio de los Estados Unidos. Este es el balance que ha recopilado el FBI hasta el día de hoy. Información importante porque son muchísimas las personas que han sido implicadas a esta o han sido acusados de haber entrado o de cargos federales por haber entrado al Capitolio. Estados Unidos, estos son los hallazgos un mes después de la toma del Capitolio. El FBI ha recibido ya más de 200.000 piezas de información digital del público que permitieron identificar a más de 400 personas sospechosas. Dicen los diarios que fueron 4 horas de horror, 5 muertos, 14 policías heridos, fue el saldo de una de las jornadas más convulsas de la reciente historia de los Estados Unidos. Hace un mes, exactamente, una turba de supuestos simpatizantes, y aquí hago la aclaración, supuestos simpatizantes porque aún no se sabe si en realidad todas esas personas eran simpatizantes de Donald Trump. Sí, muchos de ellos, no vamos a negarlo tampoco, ni vamos a tapar el sol con un dedo, sí, muchos de ellos eran simpatizantes de Donald Trump. Pero las primeras personas que entraron al Capitolio aún se está identificando. Dice que una turba de simpatizantes de Donald Trump se tomaron el Capitolio en Washington, mientras una sesión bicameral en el Congreso cumplía con el protocolo de certificar las elecciones de noviembre que dieron como ganador al hoy presidente el señor Joe Biden. Aquí quiero anotar algo también importante. Yo hice un video el día de ayer en donde hablaba el señor vicepresidente de los Estados Unidos, ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Muchas personas escribieron allí que Pence era un traidor, que había traicionado los intereses de los Estados Unidos, y que había traicionado al señor Donald Trump. Pues quiero decirles que definitivamente esto es algo errado. ¿Por qué? Porque a Pence era obligación de él como, digamos, presidente de este Congreso, dar o certificar lo que había dicho el colegio electoral. Es decir, él no tenía salida. Él no podía decir o llegar a decir, no, miren, a mi forma de pensar, yo creo que esto no fue bien hecho por parte de Joe Biden y no lo puedo certificar, no, porque la Constitución le obligaba, por el cargo que tiene él, le obligaba a dar como ganador a este señor Joe Biden. Entonces, él no podía hacer absolutamente nada. Si no lo hubiera hecho y si hubiera ido a favor de Donald Trump, pues siempre ha estado a favor de Donald Trump. Pero si no lo hubiera hecho y si hubiese ido, digamos, hubiese hecho algo ese día, pues inmediatamente podía haber sido apresado por las autoridades. El FBI ha recibido más de 200.000 piezas de información digital del público, es decir, de personas que han llegado con su cámara, con su celular y han dicho, mire, yo hice estas tomas ese día, desde este lugar no entré al Capitolio, pero esta es la información que le puedo ofrecer al FBI y gracias a ellas se permitieron identificar a más de 400 personas sospechosas, imputar a 168 y arrestar a más de 135, de acuerdo a la cadena Univision. Texas es el estado donde más sospechosos han sido capturados hasta el momento. El siguiente es Nueva York y Pensilvania, según el medio estadounidense en su página web. El FBI publicó más de 200 fotografías de personas que aún no han sido identificadas por las autoridades en los Estados Unidos. Estas son algunas de las cifras clave que te puedo dar en este momento. 142 de los 165 imputados enfrentan acusaciones por entrar al Capitolio y permanecer en él sin autorización en áreas restringidas. De acuerdo con Univision, mientras que 84 personas están acusadas de ingresar con violencia, 15 de hacerlo con armas y 11 están acusados de agredir a funcionarios federales según el medio estadounidense. Algunos de los arrestados más importantes son Jake Angeli. Es un viejo conocido de las marchas a favor de Donald Trump. Se hace llamar también Q-Shamán y se convirtió en uno de los personajes más importantes dentro del círculo de supuestos manifestantes de Estados Unidos a favor del señor Donald Trump. Fue arrestado en Arizona y trasladado a Washington para responder a los cargos de ingresar con violencia y provocar desórdenes del Congreso. Este joven es el que sale con esos cuernos y una bandera de los Estados Unidos en una lanza. Dice que fue arrestado en Arizona para responder a los cargos de ingresar con violencia y provocar desórdenes en el Congreso. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes lo vieron a él ingresar con violencia? ¿Ser violento con algún funcionario? ¿Provocó él algún desorden en el Congreso? ¿O ese día? No, ¿verdad? Pero esos son los cargos que le están imputando. Además de Angeli, Richard Barnett quien entró en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi fue arrestado en Arkansas y acusado de obstruir un procedimiento gubernamental y permanecer con un arma en área restringida. Adam Johnson que se ve en varias imágenes llevándose el atril de Pelosi fue detenido en Florida y quedó en libertad día después. Es el que sale con el atril del Capitolio. Ustedes lo pudieron ver en muchas fotografías en Internet. La presidencia de Donald Trump tocó fondo con el asalto al Capitolio. Es lo que dicen los medios. Nosotros no estamos de acuerdo. No fue él. Él no mandó a nadie. Un hecho que fue sin precedentes sin lugar a dudas alentado por el propio mandatario según los medios de comunicación tradicionales que arengó a sus seguidores congregados frente a la Casa Blanca con teorías conspirativas, falsas esperanzas y un supuesto fraude sin pruebas. Es por eso que la Cámara de Representantes aprobó con el apoyo de los demócratas y diez republicanos los artículos de un nuevo impeachment en el que acusan al exmandatario de iniciar una insurrección en los Estados Unidos. Todos sabemos que esto que esto es simplemente para sacar de la arena política al señor presidente expresidente perdón de los Estados Unidos Donald Trump. Algo dijo una representante republicana que está en contra de Trump. dijo nunca se había visto una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y con el juramento que había hecho a la Constitución. Este es el segundo juicio político que le hacen a Trump. Pero definitivamente los cargos y las personas implicadas en este supuesto asalto al Capitolio que le salió muy bien a los demócratas que le salió muy bien esta actuación a los demócratas para enjuiciar al presidente Donald Trump precisamente hoy empieza el juicio político contra Donald Trump pues le salió bien vamos a esperar cómo termina. Sabemos que es algo inconstitucional que vayan a juzgar a Donald Trump pues él ya no es el presidente de los Estados Unidos pero ellos insisten y lo peor de todo con el apoyo de 10 congresistas de su propio partido el partido republicano lo que ha planteado de que Donald Trump cree un nuevo partido y de eso les vamos a hablar en un próximo video. Yo les doy las gracias por estar acá a todos ustedes no olvides suscribirte a nuestro canal coméntanos qué opinas de las personas que ingresaron al Capitolio hace un mes si tú crees que son adeptos a Donald Trump o fue un montaje que le hicieron a él por parte de los demócratas nos vemos en el próximo video activa la campanita suscríbete y gracias por estar acá chao